Tania Ruiz Eichelman, modelo potosina de 31 años, es una enamorada de la moda, y a decir de algunos amigos cercanos, también del expresidente Peña, están muy enamorados Enrique y Tania, asegura un cercano amigo de la pareja. Actualmente, ambos, están en la Ciudad de México tras haber sido fotografiados en un viaje que realizaron a Madrid en los últimos días. De enero, ella se fue a Europa con su familia y en la capital española se encontró con Peña. Sus amigos no tienen muy claro cuando empezó el romance, pero saben que se conocen desde hace algunos años debido a la cercanía del exmandatario con la familia Eichelman. Peña Nieto incluso asistió a la boda de uno de los primos de Tania. Hasta hace unos meses, Ruiz vivía con el empresario Bobby Domínguez con quien tiene una hija de 4 años producto de una relación de más de 5 años. Tania y Bobby ya no vivían en la misma casa, cuenta un amigo cercano. Ella se mudó a Polanco a un departamento con su hermano y ambos mantienen una buena amistad, no están casados, detalla. Ruiz Eichelman nació en San Luis Potosí el 23 de octubre de 1987. Es prima de Juan Carlos Valladares, esposo de la ex Miss Universo Ximena Navarrete. Sus papás son Luis José Ruiz y Elizabeth Eichelman y tiene 4 hermanos, Gerardo, Aline, Elizabeth y Luis José. Soy muy flexible, sensible y siento que respeto diferentes maneras de pensar, entonces, me puedo llevar con gente de todo tipo, así que todo eso, ¿cuándo me visto? Lo reflejo, se autodescribió hace unos años durante un especial de moda. Un video suyo, el día del terremoto. El 19 de septiembre de 2017, se hizo, viral debido a lo mucho que se estremeció su departamento de la Colonia Condesa, en donde se encontraba con su hermano. La silueta espigada y rubia de Tania, la cual se eleva, aún más con la usual ayuda de un par de estiletos, la muestra como experta en el arte de arreglarse. Se desempeñó como modelo para diversas campañas y comerciales, representada por la agencia Clash, y era común verla con amigas, en los eventos más exclusivos del Jet Set mexicano. En su closet incluye muchos vestidos alegres, plumas pieles, estoperoles y, bafas de sol, la modelo, quien se instaló en la Ciudad de México por sugerencia de la marca Pineda Cobalín. Es de formación administradora y se lanza de empresaria enfocada en la elaboración y venta de pulseras y brazaletes. Su silueta proyecta dotes de una Barbie moderna, guardando la distancia del caso. Su cabello es cuidado y usa el maquillaje necesario, asegura la estilista y diseñadora de imagen Gloria Torres. La joven también tiene un gusto especial por ciertos diseñadores mexicanos pues aparece en Instagram con texturas y cortes minimalistas de influencia arquitectónica, obra del taller de la diseñadora Lorena. Sarabia, Alexia Ulibarri y Raquel Orozco. Ruiz continuamente publica en redes sociales fotos de sus shootings y trabajos para distintas marcas, para el catálogo de la marca de zapatos Andrea, para Gillette, G-Dance Holders, sedal y los trajes de baño de Mar de Luz. Ella, Melodillo, pareja de la modelo Tania Ruiz por más de cinco años. El empresario Bobby Domínguez aseguró estar tranquilo luego de que se filtraran fotos de ella con Peña Nieto. Yo me... enteré ayer, jueves por Tania, ella estaba conmigo. Empezó a recibir la noticia, se empezó a viralizar y me lo... dijo, recordó en entrevista. Terminaron hace más o menos un mes y asegura que mantiene una buena relación con ella. Principalmente por el bien de su hija. Obviamente recibí muchísimos mensajes y llamadas de apoyo de mi gente, pero, en... realidad, yo igual estoy comunicando que el tema entre Tania y yo ya no estaba jalando, que ya no estábamos... juntos y que lo que pasó o no haya pasado ya no me toca a mí, afirmó. Pues sé que... fue un notición, básicamente porque es con Peña. Tania y yo estamos bien, no hay un tema entre nosotros, yo... le deseo lo mejor para ella. Yo no sé si tiene ondas con Peña o no, ya es cosa de... ella y de mi parte que encuentre a la pareja con la que se encuentre feliz, enfatizó. Coincidió con... Rivera el viernes 6 de octubre de 2017, Tania Ruiz Eijelman y Angélica Rivera coincidieron en el bautizo de la... hija de Miriam Uber y Alejandro Valladares, primo hermano de Tania. La ex primera dama se sentó en la mesa... de Raquel Eijelman y Juan Carlos Valladares, abuelos paternos de la festejada, al lado de su amiga, Rosaura Genkel. Sigue... leyendo, llegan a León Pipas con más capacidad para surtir gasolina ladrón intenta agredir a balazos a policía, FAI. Es detenido ladrones del templo de San Antonio devuelven la mitad de lo robado leonesese, congelan en Chicago, narran. Como viven en medio de la nieve colonias El Carmen y colinas del Carmen ya son... clientes de los ladrones. Asesinan a 1,126 en Guanajuato en 4...